Bueno, pues he preparado aquí un PowerPoint, en el que vamos a tratar, si nos da tiempo en la clase de hoy, una breve introducción sobre lo que es el sistema operativo de Windows, sobre su cronología en el tiempo y algunas pinceladas que están relacionadas en este caso con Internet, aunque lo vayamos a ver en el módulo, en la unidad formativa de Internet, qué aspectos necesitamos con la conexión, pero en este caso creo que está totalmente relacionado de forma intrínseca con lo que vamos a tener que utilizar durante el curso para buscar información en Internet relacionado con los distintos módulos y bueno, pues quería darle un tipo de pincelada para que veáis qué tipos de conexiones, velocidades y cuáles son quizás las más adecuadas en cada momento. Después vamos a ver un PowerPoint, unas diapositivas con el sistema de archivos, para que sepáis diferenciar qué es una carpeta, qué es un archivo y los distintos sistemas de capacidades y soportes de Windows. Luego vamos a hablar del ratón y del teclado, de tipologías y funcionamiento y para terminar vamos a hablar de las ventanas, tipos de las ventanas en Windows, su organización y para finalizar un pequeño glosario. Bien, para ello vamos a la introducción. Aquí os he puesto un vídeo para que luego podamos ver un ejemplo de la introducción de Windows. Inicialmente vamos a ver qué es el sistema operativo. El sistema operativo de Windows realmente lo que es es un programa que nos permite poner en contacto los aspectos o dispositivos físicos con el software. Dicho de una forma más técnica, podemos definirlo como aquel programa que permite controlar y gestionar recursos físicos del dispositivo, hardware y así como un intercambio de información con el usuario, que es lo que definimos como interfaz o aspecto visual, al tiempo que generamos el ambiente en el que funcionan el resto de los programas que utilizamos, también llamados aplicaciones. Entonces se trata de un poco relacionar entre sí ese tipo de parte de software y parte de hardware para un perfecto funcionamiento, correcto. Cronología. Bueno, pues aquí podemos ver una línea del tiempo en esta infografía, en la que primero vemos que la primera versión de Windows fue la 1 y se creó en 1985, Windows 2 en 1987, Windows 3 en el 90, NT, que es un servicio especial para profesionales en 93, Windows 95, que es lo más parecido ya a lo que podemos estar visualizando ahora, en el 94, se perfeccionó con Windows 98, luego en Windows 2000, con Windows Millennium, vemos que hay un paso hacia atrás y que hubo un pequeño problema en la exposición de la presentación del software, en este caso de Microsoft, y patina un poco el estado operativo. En Windows con 2001, Windows XP, mejor notablemente respecto a Windows Millennium, se estabiliza un poco más el sistema, ya es la interfaz gráfica, ya es muy parecida a Windows Millennium. Después vuelvo a tapiciar otra vez con Windows Vista, en el que el sistema, pues bueno, tiene distintos tipos de lags o retardos, el sistema se cuelga frecuentemente y es un sistema con mochila, es un sistema lento. Volvemos a volver a trabajar con Windows 9, o sea, con Windows 7 en el 2009. Realmente volvemos a experimentar una mejora respecto al Vista, es decir, tiene las mejores y quizás aspectos visuales y mejoras en cuanto a nivel, digamos, de aspecto, y soluciona esos problemas internos que tenía en Vista, que estaban relacionados con, bueno, pues con la lentitud. Volvemos a 2012, sale el 2008, el 2008 intentan hacer una especie de mezcla de sistemas tablet, ya que Microsoft se quiere meter en el mundo de las tablets para competir con iOS y con Android, y bueno, genera un sistema que lo llama Metro, con cuadraditos muy visuales, que se incomoda un poco en el sistema tradicional que estamos acostumbrados a utilizar con el ratón de Microsoft, entonces a la gente no le gusta, a la hora de volver al escritorio es un poco todo como muy confuso, nos genera un panel lateral en la parte superior derecha, que a la hora de buscar cosas, pues cuesta que salga ese menú o ese panel y dificulta un poco el entendimiento del usuario que venía arrastrando desde años atrás, pues bueno, pues básicamente quitando con aspectos visuales la parte visible, pues seguía siendo la misma. En este caso hay una ruptura de esa tradición, de ese aspecto tradicional, y a la gente pues no le gusta. Eso lo recibe como un feedback de Microsoft y lo que hace es en 2015, propone en este caso sacar la versión de Windows 10, que lo que hace es un poco mejorar si cabe lo que ya había de Windows 7, y en vez de ser tan radical a la hora de posicionar esa barra lateral, volvemos a los orígenes, al menú tradicional de inicio, y si que integra en ese menú de inicio, en vez de un desplegable con un menú de un listado de texto, pues lo que hace es mostrarnos esa interfaz que vimos por primera vez en Windows 8, con un sistema de iconos contextuales muy parecido a lo que Microsoft también hizo con su sistema móvil Windows Phone. Bien, pues seguimos. En este caso la breve pincelada que vamos a ver de Internet, vamos a ver las tipologías de conexión a Internet y su infraestructura. Hay que pensar que en este caso Internet nace en el 1969 y nace como una red interna de uso militar en Estados Unidos, que se llamaba ARPANET. ¿De acuerdo? Lo digo un poco como curiosidad. Bien, vamos a ver distintos tipos de tecnología en función de varios aspectos. En este caso os he puesto, creo que seis criterios es suficiente. Inicialmente por su velocidad y construcción. Dentro de estas opciones tenemos las ondas 4 y 5G, con las que trabajan en este caso algunos de los routers de fibra óptica. En este caso el 5G tiene ondas de aspecto mucho más amplio, son ondas mucho más potentes, pero también son más cortas en cuanto a distancia. Pero está muy bien, sobre todo si estamos cerca del router. Radio enlaces, ondas de radio, también muy parecidas a esto, que se utilizan por ejemplo en sitios donde no llega la DSL ni la fibra óptica. Como por ejemplo en polvos tan alejados, ponen un repetidor en una cima alta, por ejemplo Cerro San Cristóbal, por poneros un ejemplo, y lo que hace es transmitir a través de unos determinados kilómetros, no demasiados tampoco, la conexión a internet. En este caso la conexión suele ser bastante baja y raras veces supera los 5 o 6 megas. Sería como un ADSL básico que teníamos hace años. Luego tenemos las líneas ADSL o también llamadas RTB, en las que podemos alcanzar velocidades hasta 20 megas. La fibra óptica, hoy en día podemos alcanzar en España hasta 500 megas aproximadamente. Y luego tenemos un tipo de conexión que es una especie de híbrido, que es el coaxial, que es lo que pone compañías, por ejemplo, como ONO. La fibra óptica llega hasta un nodo central y desde ahí a nuestra casa tenemos el cable coaxial, el cable de antena de televisión de todavía. Entonces ese cable coaxial de cobre tiene una ligera pérdida y no nos permite tener velocidades simétricas de descarga y de subida, puesto que el cobre en este caso no lo soporta. En función de la transmisión de la conexión, la podemos conectar a internet a través de un apartado inalámbrico o a través de cable. En este caso, pues, qué decir, tiene que la versión, en este caso la transmisión de cable, es mucho más rápida y es mucho más segura. Aparatos que utilizamos para la conexión de internet, bueno, pues podemos utilizar un router para el ADSL, un router de fibra, los modernos tienen dos bandas, la de 2.4 GHz y la de 5, como hemos dicho antes, la de 2.4 es la más estandarizada, por lo menos hasta ahora, en la que tiene un poquito menos potencia que la de 5, pero un poco más de alcance. Los router 4G, que son unos aparatos que funcionan con una tarjeta micro SIM o nano SIM, de compañías de telefonía, y permiten obtener internet en aquellas zonas donde no llega ni el ADSL ni la fibra. Tiene una ventaja, es que es un dispositivo que lleva una batería, que tiene una autonomía bastante amplia, entre 6 y 8 horas, y nos permite esa movilidad de llevarlo a cualquier sitio, al pueblo, estamos de vacaciones, y por eso es muy cómodo ese tipo de dispositivos. Desventajas es que tiene la limitación que funciona con una contratación de una tarjeta de un operador, y generalmente en este caso los datos suelen ser limitados, a diferencia de una contratación de ADSL o fibra, suele estar limitado a unos gigas. Creo que el máximo oscila entre 25 y 50, es decir, que para navegar es perfectamente sobra, pero si queremos hacer algún tipo de descarga de contenido multimedia, pues quizás dependiendo del contenido de este, pues se pueda quedar un poco corto en la contratación mensual de la compañía con la que estemos. Los modems ya están un poco en desuso, eran unos dispositivos que se conectaban mediante USB, generalmente a dispositivos portátiles o fijos en casa, cuando tampoco disponíamos de router ADSL o fibra, no queríamos, tenían una velocidad por debajo también de la ADSL, y básicamente nos servían para navegar y utilizar programas de mensajería y poco más. Velocidades de conexión, bueno, pues como decíamos antes también un poco, tenemos la ADSL, hasta 20 megas, la fibra óptica que puede tener 500 megas, incluso se cree que dentro de poco un giga, está simétrico, el coaxial 400 megas, generalmente no es simétrico, y el 4G plus puede alcanzar incluso más de 100 megas, y va a depender de la categoría de nuestro dispositivo. Los teléfonos móviles tienen una tipología que se llama categorías dentro de la red LTE, de esta forma tenemos categoría 4, 6, 9, 12 y 16. Cuanto mayor es la categoría de nuestro dispositivo móvil, pues mayor velocidad de acceso vamos a conseguir en nuestro dispositivo. Generalmente la categoría 16 o 12 la suelen tener la gama alta. Aún así no todos la gama alta se centran en este tipo de categorías. Por ejemplo, Samsung es uno de los que más alto tiene la categoría de su gama alta, pasando de los 4 o 6 que pueden tener otros operadores a 16. Esto crecerá con el tiempo. Velocidad de alcance, wifi y red cableada. Bueno, pues el wifi puede tener aproximadamente cerca de unos 30 metros, o quizás algo más, con una pérdida gradual desde el punto central donde se halla el router, y el cableado a través de la conexión RJ45 apenas no tiene pérdida, y podemos tener realmente la velocidad real máxima contratada. Hay una forma de amplificar el alcance de las redes inalámbricas cuando no estamos a la distancia óptima o cuando nos encontramos con que tenemos apantallado, por ejemplo, una cocina, tenemos azulejos, todo eso hace que disminuya la señal inalámbrica, provocando pérdidas o una señal bastante débil en el dispositivo que está alejado del router. Para ello podemos amplificar esta señal, dependiendo del tipo de hardware que nosotros tengamos, con antenas de mayor decibelio, es decir, que si tenemos una tarjeta de red inalámbrica conectada, por ejemplo, a un ordenador de sobremesa interna, podemos cambiar la antena y poner una antena de muchos más decibelios, 12, 18... Podemos también tener amplificadores de señal. Funcionan con la red eléctrica y lo que hacen es o clonan la señal y la amplifican o generan en esa zona una señal duplicada de nuestra conexión inalámbrica principal, de nuestro router. De tal forma que nosotros colocamos este dispositivo en un punto medio entre donde está el router y donde queremos utilizar el dispositivo de forma inalámbrica para conseguir amplificar esa señal y tener una conexión menos débil. El router neutro wifi se ha utilizado desde siempre y son routers que no están configurados con ninguna compañía de internet y hacen también de punto intermedio para amplificar la señal. Estos son muy prácticos porque disponen incluso de varias antenas las cuales generalmente podemos intercambiar por antenas de más decibelios y quizás sea uno de los dispositivos que mejor amplifique la señal intermedia entre el origen y el destino. Y luego tenemos los PLC que vienen en parejas y son dos dispositivos o más mínimo dos que se colectan en la red eléctrica y simulan una red cableada a través de la señal eléctrica de nuestro domicilio o nuestra oficina. Para que esto funcione correctamente el PLC principal se conecta directamente a la pared se recomienda que no haya intermediarios, es decir, que no haya ninguna regleta de luz sino directamente a la pared y se conecta con un cable al router. En la otra parte de la casa donde queremos ampliar esa señal se conecta el dispositivo número 2 también en la pared, en el enchufe y este puede amplificar o bien por Wi-Fi a los más dispositivos que estén cerca de esa zona o también con cable, por ejemplo, a otro equipo. Entonces, bueno, pues simularía esa red cableada sin necesidad de tener que tener un cable a través de toda la casa, pues taladrando y pasando agujeros por todos lados. Vale, sistema de archivos. En este punto vamos a ver cuál es la estructura de almacenamiento y las relaciones entre ellos, entre un sistema convencional y un sistema informático. Las tablas de equivalencia de distintos tipos de medidas. Y luego capacidades, soportes y el peso o lo que ocupan los tipos de archivos más conocidos. Bueno, aquí tenemos una estructura de almacenamiento cotidiano, es decir, yo tengo un armario, dentro del armario colocan las carpetas y dentro de las carpetas colocan los documentos o los folios. Yo creo que esto lo entendemos bien y lo usamos en casa. Me imagino que a menudo, aunque tengamos cierto caos, pero bueno, generalmente no tenemos rapeles por encima de la mesa. Cogemos, igual que aquí en clase, cogemos los archivos, les metemos una carpeta, por ejemplo, clasificadora y hecha carpeta, pues la metemos en una estantería o en un armario. Bueno, pues en el sistema de almacenamiento en Windows no es muy diferente. ¿Por qué? Porque nuestro disco duro, nuestro aparato físico, es el que nos permite, en este caso, guardar carpetas. Aquí os traigo un disco duro de la marca, bueno, en este caso es un Seagate, pero bueno, podría ser otro cualquiera. Y aunque ahora mismo no lo tenemos desarmado, vais a ver que el disco duro está formado por distintos discos metálicos. Aquí tenéis un pequeño esquema. Hay un brazo que gira y que se posiciona en cada uno de los discos. Cuanto mayor capacidad tiene el disco duro, más número de discos tiene. Y el brazo giratorio, lo que haces, va leyendo dónde se encuentra la información. De tal forma, cuando la información se fragmenta, tiene que buscar parte de esa información a lo mejor en varios discos. Por lo tanto, el acceso a la documentación es mucho más lenta. ¿Cómo se escribe la información? Bueno, pues con impulsos electromagnéticos. ¿Qué quiere decir esto? Chispas. ¿Os acordáis, por ejemplo, de las bolas que vendían a veces decorativas, que tocabais la mano y serían como una especie de luz? Bueno, pues es el mismo sistema. Es donde se lee y se escribe la información en los discos duros. Y si acordáis de una película de estas en la que había un tocadiscos de la máquina, en el que lejéis un disco, subía a través de un eje, se posicionaba en otro sitio y el brazo giratorio subía e iba leyendo ese disco. Bueno, pues sería algo similar. Dentro del disco duro, yo organizo la información también en carpetas. Que casualmente, pues visualmente, la interfaz gráfica de este tema de Windows aparecen de un color amarillo y con una forma de carpeta. Y dentro de esa carpeta ya meto los documentos. Solo que aquí no solo son folios, sino que pueden ser documentos de texto, vídeo, imagen y audio. Lo que llamamos, pues sistemas o documentos multimedia. Y aquí tenemos en esta diapositiva una relación entre lo que es un sistema tradicional y un sistema en Windows. Es decir, en este caso el armario sería el disco duro, la carpeta física que tenemos ahora en clase sería la carpeta de Windows y los folios, donde está la información, sería cada uno de nuestros documentos digitalizados. ¿Has de aquí entendido? Vale. Tabla de equivalencias. Bueno, para explicar la tabla de equivalencias, lo mejor es intentar comprender cómo funciona una tabla de medidas. Por ejemplo, os he puesto un ejemplo de los metros. Fijaros aquí hay una escalera con metro, decímetro, hectómetro, kilómetro y decímetro, centímetro y milímetro. ¿Vale? Aquí los múltiplos van de 10 en 10. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros ya sabemos que cuando queremos pasar de una medida superior a una inferior, al bajar por la escalera, ¿qué hacemos? Multiplicar. De tal forma que si yo tengo un kilómetro y quiero pasarlo a metros, tengo que pasar por un estadio, 2 y 3. Entonces, un kilómetro lo tengo que buscar por 10, por 100, por 1000. Por lo tanto, un kilómetro son mil metros. ¿De acuerdo? Al contrario, si yo estoy en milímetros y tengo 30 milímetros, ¿de acuerdo? Si quiero pasarlo a centímetros, decímetros o metros, tengo que dividirlo entre cada uno de los estadios, 10, 20 y 30. Y como estoy en un nivel inferior y quiero pasar a uno superior, tengo que subir. Y subir, ¿qué implica? Dividir. Bueno, pues vamos a ver ahora el esquema de la depositiva a la derecha, la imagen. Exactamente lo mismo. Solo que aquí es mucho más corto y, en este caso, cada estadio, en vez de ser por múltiplos de 10, es por 1000. Siendo la unidad más pequeña el bit y, hasta ahora, la más grande, el tera o terabyte. Hay que pensar que la unidad más pequeña que vamos a encontrar en el sistema de Windows es kilobytes. Por lo tanto, no vamos a ver bytes ni vamos a ver bit. Por lo tanto, se acorta bastante más. De tal forma que si yo tengo, en este caso, un terabyte, como cada estadio son múltiplos de 1000, un terabyte serían 1000 gigabytes. Y si quiero pasarlo a megas, como cada estadio, cada escalón son 1000, pues por 1000 y por un millón, un terabyte es un millón de megas. Claro, yo cuando voy a una tienda informática, no voy a pedir un disco de un millón de bytes. Simplemente quiero un disco de un tera. Es cuando yo voy a pedir una Coca-Cola. No le digo al señor de la tienda que ponga una Coca-Cola de 200 centilitros. ¿De acuerdo? Entonces le pido que una botella de qué? De dos litros. Siempre tendemos a hacer una aproximación. Si yo os pregunto a uno de vosotros, por ejemplo, ¿tú cuánto mides? ¿Qué me dirías? ¿1,70? Claro, no me estás diciendo mido 170 milímetros, ¿a que no? O 1700 milímetros o 170 centímetros. Tiendes a la medida más amplia, que es un metro, y como no llegas a los dos metros, pues 1,70. Es decir, un metro y 70 centímetros. Esto es exactamente igual. ¿Vale? El bit es una posición de 1 o un 0. Es la unidad más pequeña que existe de información. Un byte son 8 bits. Un kilobyte son 1024. Un megabyte son 1024 kilobytes. Un gigabyte son 1024 megas. Y un terabyte son 1024 gigas. Lo que yo os he hecho en la parte de aquí es un poco redondear esa información para que sea un poco más clara. Para que rondemos aquí a 1000. Y pensar que nosotros, en el sistema de Windows, vamos a trabajar únicamente desde el kilobyte al tera. Únicamente. No vamos a trabajar con ninguno más. Por lo tanto, ya sabéis, cuando tengáis algo o una medida, tenéis que tener bien la estructura jerárquica. Tera, giga, mega y kilo. Y en función de esa jerarquía, de arriba hacia abajo, bajamos la escalera. Acordaros. Y multiplicamos. Y si estamos en la parte más baja, que es kilobyte, y queremos subir, dividimos. Cada peldaño es por 1000 en vez de por 10 como el múltiplo de una tabla, por ejemplo, de metros, kilómetros, etc. Capacidad de soporte de almacenamiento. Bueno, pues aquí tenemos distintos sitios o dispositivos donde podemos almacenar información. En este caso, tenemos el disco duro, que hay dos tipos, que son los SSD, State Solid Disk o Drive, y los mecánicos. Diferencia de los mecánicos, como os explicaba antes, está formado por varios discos metálicos, en el que la información a través de un brazo giratorio va buscando la información correspondiente en cada parte de ese disco. En los SSD, que tienen un sistema con el que trabajan los pendrive y las tarjetas de memoria, el acceso a la información es mucho más rápido, no tiene partes mecánicas y es mucho más práctico y más ligero a la hora de acceder a la información. Luego tenemos el CD-ROM, que es un disco de hasta máximo 12 centímetros de diámetro y van desde 250 a 900 megas, lo más estándar. Quizás el más conocido sea el de 300. Luego los tenemos con una sola grabación, los, en este caso, escribibles o los regrabables, que me permiten grabar varias veces. No se hubiera dado cuenta, cuando cogemos un CD, la parte más clara es la que está, en este caso, la que está quemada, porque lo que hace el láser de la grabación es quemar la superficie. Pensad que un CD es transparente y tiene una capa de pintura especial por la parte superior y cuando damos la vuelta el láser incide en esa capa y traspasa el plástico porque la luz reflecta a través de ese plástico como un cristal y lee dónde está la información. Por eso, a veces, cuando se hace el surco en el CD o en el IVD, podemos echar un líquido de vitrocerámica. Si el surco no es muy profundo, hace que el láser no salte y pueda acceder a la información, porque los CDs y los dispositivos ópticos, el Blu-ray o el IVD, se rayan con la mirada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que cogerle siempre desde un lateral y desde el medio para sostener el agujero, para no tocarles con los dedos. Y si descascarillo o utilizo un boli o rotulador que rasque un poco sobre la superficie del disco, me voy a encontrar con que es posible que dañe la información. Dicen que un CD-ROM tiene un periodo de hasta más o menos 10 años en el que son legibles, así que mucho ojito con dejar información importante en un CD y no acordarnos. ¿De acuerdo? Hay que tener que hacer copias de vez en cuando en otros dispositivos. Y ahora mismo el CD se utiliza básicamente para hacer audio, puesto que la capacidad que nos da con lo que ocupa hoy la información es bastante limitada. Luego tenemos el DVD. El DVD que podemos encontrarnos desde 1,4 a 9 GB aproximadamente, sobre todo los de doble capa. El estándar sería el de 4 GB, no llega a 4,5 GB. Y tiene el mismo diámetro que el CD, solo que el láser tiene la boca un poquito más pequeña. Entonces al tener el láser ser un poco más pequeño, puede dejar información mucho más próxima y cabe más información que un CD en el mismo tamaño. Lo mismo vale con la capa o el sustrato donde grabamos y es idéntico al CD, aunque la calibración del láser es diferente. Luego tenemos un último disco óptico de almacenamiento que nace como necesidad sobre todo del vídeo, de la alta resolución. Porque claro, las cámaras de vídeo cada vez tienen más resolución y necesitamos dispositivos que nos llaman en vídeo y soportes que nos permitan almacenar el vídeo con la menor compresión posible. De ahí nace este tipo de soportes, donde nacen los discos desde 25 GB, los Blu-ray, que son los más básicos, 50 hasta 250 GB. Hay que pensar que la mayoría de contenido, en este caso vídeos o juegos, videojuegos de consolas, oscilan en los 25 GB. Pero ya que además hay muchos más que ya necesitan de como mínimo 50 GB para ese contenido extra o multimedia. Sobre todo el tema de los juegos, cuando hay un intro, hay un vídeo, un renderizado. Bueno, pues del juego, cuando pasamos una fase, ese vídeo ocupa bastante claro, se ve estupendamente la pantalla, con una definición impresionante y todo eso necesita espacio. Damos un discos especial, así que si un día tenéis un Blu-ray, cuidado con el tipo de discos que compráis porque a lo mejor os quedáis cortos. Bien, ¿alguna pregunta? Va, seguimos. El pendrive, bueno, pues el pendrive, aunque lo estandarizado hoy casi menos de 4 GB, que es muy difícil de encontrar, podemos encontrar desde 1 GB hasta 1 TB. Los de 1 TB son carísimos y luego tenemos distintos tipos de velocidad de acceso de escritura en los pendrive. El estandarizado era el 2.0, hoy en día podemos encontrar el 3.0, el 3.1, que soporta velocidades de transferencia de 6 a 10 veces más que lo que hacía un USB 2.0. Siempre y cuando el dispositivo PC o ordenador donde conectemos el USB soporte la velocidad, en este caso 3.0, es decir, si yo tengo un pendrive 3.0 y lo conecto a un ordenador que no tiene lector de 3.0, no tiene ese puerto, ese conector, evidentemente la velocidad va a ser como si tuviera un pendrive, pues eso, a una velocidad estable, es decir, no voy a poder optimizar esa velocidad. Las tarjetas de memoria, pues bueno, un poco más de lo mismo, es el mío sistema de memorias flash, igual que los discos duros SSD, trabajan lo mismo, solo que son unas tarjetas pequeñitas, que generalmente hoy en día utilizamos con smartphone, tablets e incluso con cámaras de fotografía o, bueno, pues las cámaras estas típicas aventuras tipo GoPro, etcétera, etcétera. Oscilan siempre con la misma capacidad aproximadamente, la velocidad va a depender también de los lectores USB o adaptadores que coloquemos en el dispositivo donde vayamos a leer o a grabar la información. Existen varias nomenclaturas, aparte de las de alta capacidad, que ya son todas las HC, y un tipo de clase que se llama clase 10, que es, digamos, la tipografía, en este caso, numeración más alta en cuanto a calidad. Luego tenemos hoy en día, dentro del tipo de memorias, aunque dentro de poco van a salir otras, dos nomenclaturas que hacen referencia a la velocidad de grabación, que es UHS-I y UHS-III. Las tres, evidentemente, sirven para terminales, por ejemplo, que soporten vídeo, por ejemplo, por encima del Full HD, y soporta una velocidad muy alta para poder impregnar o grabar tanto fotografías como vídeo en alta resolución para que no haya ese efecto de salto o de corte que podría haber con una tarjeta que no tuviera esa nomenclatura de UHS-III. Por lo tanto, si tenéis un smartphone que tiene una grabación de vídeo en Full HD o en 2K o 4K, os recomiendo que os fijéis siempre en esa nomenclatura, independientemente de la capacidad. Ya sabéis que cuanto menor capacidad, pues menos vais a poder almacenar o vais a tener que borrar con más asiduidad el contenido para poder grabar otro. Capacidad de archivos más conocidos. Bueno, pues los más conocidos, por ejemplo, una película AVI, dependiendo de los minutos, puede ocupar entre 200 MB y 2,4 MB. Cuando hablo de dispositivos AVI, puedo hablar también, de dispositivos MP4, porque los dispositivos de vídeo llevan sistemas de compresión de vídeo, entre ellos, el AVI, puede llevar un sistema de compresión también en MP4, MPG Layer 4. Los sistemas de compresión llevan una nomenclatura de MPG, o PG. Por ejemplo, el JPG es un sistema de compresión, en este caso, de imagen. El MP3, MPG Layer 3, es un sistema de compresión de audio. Y MP4, es un sistema de compresión de vídeo. ¿Vale? Entonces, son sistemas de compresión que comprimen lo más posible con la mejor calidad posible. Un DVD, por ejemplo, estándar más o menos, ocupa, una película de DVD que compremos mañana, 4,5 GB. Estándar, las hay de 9, ¿vale? El Blu-ray, pues generalmente 25, pues quizás lo más estandarizado. Hasta lo que salga. Ya hay hasta de 250 GB. Imaginaos que va de un disco, como se parte la grabación, imaginaos que a risa nos entra. ¿Vale el dinero? ¿Una canción de MP3? Pues bueno, depende de la calidad. La calidad de MP3 se pide en bits por segundo, o kilobytes por segundo, KBPS, kilobytes por segundo. Entonces, claro, depende. Una calidad muy baja de MP3 serían 92 kilobytes por segundo. Claro, ahí la calidad del sonido sería muy pobre, pero también el archivo ocuparía menos. Ahora, si tenemos un MP3 con 320 de salida, evidentemente ocuparía una canción de unos 3, 3 minutos y pico, puede alcanzar los 7 megas tranquilamente. Claro, mayor peso, mayor calidad. Un documento de texto en las tres hojas, pues no llega ni a 100 kilobytes, o sea, de cada minuta. Una imagen de cámara de fotos, pues de unos 12 megapíxeles, como la que tiene muchas cámaras de fotos terminales, pues puede llegar con mucho a unos 8 megas aproximadamente. Un programa instalado, pues puede ir desde una aplicación pequeñita de 5 o 10 megas a, no se diga, un AutoCAD, o un CorelDRAW, o un Illustrator, etcétera, etcétera. Dependiendo del peso del programa, así aumenta también lo mismo. Y un juego instalado, bueno, los juegos son los que son una aberración para los equipos, porque aparte que letras tocan bastante, dejan una cantidad ingente de archivos que hacen que, por el uso de instalación, de instalación de los mismos, hacen que realmente tengamos una fragmentación del disco duro bastante considerable. Bueno, pues con esto ya vemos estos sistemas de archivos, el ratón y el teclado. Bueno, pues vamos a ver el ratón. El ratón, podemos tener, en este caso, funciones, los punteros y los botones. Los botones del mouse, pues principalmente tiene tres botones. El botón izquierdo, ¿vale? Que es para activar iconos en la barra de menús, por ejemplo. Seleccionar objetos, arrastrar. El botón de la derecha suele ser un botón que, si le mantengo pulsado, puedo también arrastrar objetos y cuando suelto me pregunta si quiero mover o copiar. Puedo conseguir sacar un menú contextual, es decir, contextual quiere decir, dentro de la zona donde yo pulse, una serie de opciones de esa zona, ¿no? Pues se dice contextual. Y la ruleta, pues puede tener varios usos. Por efecto, me permite desplazar con un texto que no quepa visualmente en el alto de una pantalla o si hago clic me puede permitir hacer una acción. Por ejemplo, dentro del navegador, si yo pincho un enlace hacia adentro con la ruleta y hago un clic, me crea una pestaña con el contenido de ese enlace que he pulsado, por ejemplo. Luego hay ratones, en este caso, con los que yo puedo, bueno, pues configurar esos botones multimedia y puedo decirle que haga algo específico. Esta ratón que ponéis aquí, pues tiene ahí como unos indicadores que se puede configurar con varios equipos y ese botón que aparece aquí, generalmente suele servir para configurar la resolución. Se miden en DPI. Esa resolución sirve para que el ratón tenga más precisión y haga movimientos más cortos o que con un pequeño movimiento el ratón haga desplazamientos más largos. Evidentemente, más largos, más imprecisos también, ¿de acuerdo? Es decir, que yo puedo configurar programas en Photoshop para editar una fotografía, por ejemplo. Yo utilizaría los DPI, en este caso, con mayor precisión o si quiero hacer un movimiento estandarizado para moverme de una esquina a otra de la pantalla, bueno, pues para no utilizar como el típico panel táctil importátil que tengo que darle varias veces para poder desplazarme, pues que en un corto desplazamiento me desplace todo el ancho de la pantalla. Esos son básicamente cada uno de los clics. Aquí os he puesto un vídeo de un ejemplo con un tipo de ratón. Luego, los cursores con los que podemos encontraros, pues bueno, el estándar, que es el que veis aquí ahora mismo, que es una flechita, el ocupado, que suele ser una especie de raro de arena que da vueltas o un circulito, dependiendo de la versión de Windows, que indica, estoy pensando y voy a tardar un rato. Cuando se pone así, mal asunto. El de texto, que suele ser como una especie de doble T, invertida, que nos indica que donde estemos posicionados vamos a escribir y el punto de inserción, que suele ser como el prompt, una barrita en otros temas operativos también. Bueno, pues aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Para que lo veáis. Es un ratón de la marca Lenovo, en este caso un ratón foldable o plegable que se gira directamente, quedándose en plano. Lleva dos pilas, en este caso AAA y un receptor. Tiene dos funciones. Las dos funciones que tiene son o directamente con Bluetooth o con el receptor inalámbrico. Además tiene también un puntero láser que es muy cómodo para hacer directamente todo eso. Tiene dos botones. Y la rueda central, en este caso, en vez de ser rueda, se desliza directamente con el dedo. Bien, pues aquí una pequeña clasificación, así, a grosso modo, sobre los ratones. Les tenemos, según su conexión, pues se podemos tener con cable y inalámbrico su Bluetooth. Cuidado, los Bluetooth también son inalámbricos, pero trabajan con una frecuencia distinta. La diferencia de un inalámbrico a un Bluetooth es que el inalámbrico necesita sí o sí un receptor propio para ese ratón. No vale con otro del mismo modelo. Están codificados para ese mismo ratón. Yo no puedo coger un receptor de un ratón, comprarme otro igual y ver si funciona. No, están codificados. En cambio de Bluetooth, si el dispositivo, en este caso el ordenador, tiene Bluetooth o el portátil tiene Bluetooth, no requieren de que tenga ese receptor. Se conectan directamente al ratón. Con lo cual, es muy práctico en los ratones portátiles porque no necesito ocupar un puerto USB, ya que estamos más limitados con el conector. Según su precisión, los más antiguos tenían una canica, una canica de metal engomada y el movimiento se hacía un poquito. A veces se quedaba, aumentaba mucho polvo a la rueda. Tenía una especie de ruedecillas, una vertical y otra horizontal, que en función del movimiento iban girando, iban moviendo, se movía yo la rueda, apoyada en la mesa, iban moviendo de forma analógica. Esa rueda se transmitía el movimiento en la posición en la pantalla. Se rellenaban de polvo y de pelusas y de vez en cuando, si no se abrían para quitar eso, pues evidentemente el polvo se quedaba en los ejes, en los reglamentos y claro, evidentemente pues iba más fatal. Luego tenemos los ópticos, en este caso son los más estandarizados, como los que tenemos en clase, que tienen una luz roja y tienen un ancho de una boca bastante amplia. Tienen menos precisión, pero son los más baratos. Les hay también con cables y también pueden ser inalámbricos. Tenemos los láser. Los láser suelen tener más precisión que los ópticos. El láser tiene una resolución mucho más afinada, generalmente no se ve la luz y funcionan incluso en superficies como el cristal, si la luz refracta. A diferencia del óptico, que el óptico evidentemente la luz tiene que rebotar sobre una superficie opaca porque si no, no se posiciona el sensor. Y el acelerómetro. Los que tienen acelerómetro suelen ser los AirMouse, los que funcionan en el aire, sin necesidad de tener que apoyar una superficie de contacto. Si aún su forma, pues bueno, les tenemos planos, como el vídeo que os vamos a crear ahora mismo, que luego se pueden girar y también poner de forma ergonómica. Ergonómicos, que son como, pues bueno, pues anatómicos, ¿no? Ergonómicos, adaptados más o menos a la cavidad de la mano. Claro, en función del tamaño de tu mano, pues tienes que elegir los otros, ¿no? Si quieres que sean ergonómicos. Los Trackball, que suelen ser mouse estáticos, en el que el movimiento, en vez de realizarlo con la muñeca, lo realizó con un dedo. Generalmente hay dos tipos, con el dedo pulgar o con el dedo índice. Dicen que, bueno, ese tipo de ratones con el tiempo pueden generar artrosis en el dedo. Entonces no son muy recomendables. La precisión, supongo que será cuestión de práctica, pero creo que el control del ratón es más complicado. Es decir, sobre todo para tareas como programas como Photoshop o requieren precisión, yo no lo veo muy claro, ¿vale? Pero se suelen elegir en sitios donde no tienes espacio literal para mover el ratón ni dos milímetros. Es decir, el ratón tiene que estar en un hueco donde solo cabe el ratón. Entonces, claro, como te impide el desplazamiento porque no tienes sitio físico, pues, claro, no te vas a poner ratón en el brazo. Así que la única opción es un Trackball. Por ejemplo, si veis en la tienda, está Zex, que está en Teresa Hill, en la que compran y venden artículos de tecnología, consolas. Si os dais cuenta, tiene un horario prátil y tiene un escado tan pequeño entre cada pequeño box de atención al cliente que tienen un Trackball, ¿no? Nada más de Microsoft. Los Trackball pueden ser también con cable o inalámbricos, ¿eh? Pueden ser de los dos tipos, o uno u otro. Los cables son más baratos y los inalámbricos, bueno, pues ya no necesitan ni cable. Por lo tanto, en espacios puertos son incluso más cómodos porque no necesitan de cable. Los AirMouse, pues eso, tienen un acelerómetro, parecido al sistema que llevan los móviles y en función del giro y de la... llevan giroscopio y acelerómetro y en función del giro y del movimiento del mouse detectan la posición en su pantalla, ¿de acuerdo? Evidentemente, todos estos son inalámbricos y llevan todos su receptor USB correspondiente. Luego tenemos los verticales que lo que hacen es corregir la postura que tenemos todos incorrecta cuando hacemos un ratón porque cuando hacemos un ratón tenemos el tendón que aquí aparece, está cruzado y por eso a veces con el uso muy continuado del ratón podemos tener tendiditis, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta posición es mucho más ergonómica y previene lesiones. Lo que pasa es que, bueno, es un ratón que generalmente no se conoce y que a veces cuesta un poco hacerse, pero si vamos a trabajar muchas horas con él es muy recomendable. También existen sin cable o con cable, vamos, o inalámbricos, directamente con receptor, ¿vale? En principio de momento no les hay Bluetooth y suelen ser ópticos, ¿vale? Porque, bueno, a veces hay una mezcla de todos los verticales, de momento son con cable o inalámbrico, no hay Bluetooth y en este caso llevan pilas, tampoco hay opción de que lleven batería, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues son bastante cómodos y debería probarlos. Los láser también, hay incluso algunos que llevan batería, otros llevan pilas y se cargan. Bueno, es un poco sobre gustos. ¿Venteja que tiene la batería? Pues la venteja que tiene la batería es que no tienes que comprar pilas cada 2x3, pero también como os tropea la batería, pues ya tiras el ratón, mientras que con pilas, pues siempre puedes comprar unas pilas, por ejemplo, recargables. También hace que las pilas recargables el ratón tenga mucho más peso. Bueno, lo cual es, bueno, depende. Hay gente que le gusta tener peso para no tener esa acción de que el ratón pesa poco y tener como más estabilidad a la hora de moverlo y, bueno, y otros pues no. Y luego los touchpaths, que son el panel táctil típico que podemos encontrar en el teclado como el que os he traído o, por ejemplo, en un portátil, ¿no? En el que los movimientos tienen que ser, en este caso, mucho más repetitivos para llegar a la misma zona donde llegaría con un simple movimiento de ratón de unos pocos milímetros. Entonces, bueno, hay gente que le gusta o no tiene espacio para un ratón físico, entonces utiliza el panel táctil. Suelen fallar bastante con el uso. O sea, acaban desgastando a la película que traen y son un poquito más imprecisos. Y necesitamos las dos manos para manejarlo, mientras que con el ratón manejamos solo con una mano. Entonces, bueno, aquí os tengo algunos ejemplos. Pues mirad, les máis, por ejemplo, que funcionan, las trae, por ejemplo, como mandos. Aquí tienen teclado. Yo tengo uno, por ejemplo, de estos, está muy bien. Los pad, que también tienen teclado y un panel táctico, como podéis observar aquí. En este caso también este es retroiluminado. Un ejemplo de vertical óptico con receptor USB. Un trackball, en este caso con cable, ¿veis? Para el pulgar. También con una zona un poquito más ergonómica, también de la muñeca más inclinada o más vertical. Un foldable o plegable, para que lo pueda ir en un porate y le agulte menos. Y uno de estos mini, que no sean recomendables porque son tan pequeños que parezco que la mano que soy Velalocosi. Me imagino que sabéis quién es Velalocosi, ¿no? Bueno, pues parece que voy a interpretar una película de Drácula, de Bram Stoker. Bien, el teclado. Bueno, pues en el teclado, el teclado estándar tiene siempre los mismos números de funciones, teclas, tiene 105 teclas, creo que son. Y bueno, pues aquí os he dividido, para que tengáis la de positiva, no hay que aprenderse la memoria, simplemente para que tengáis un poco curiosidad de cómo se viven las teclas, pues en zonas. Las teclas de función, la tecla de escape, la de bloqueo de mayúsculas, cuidado, bloqueo de mayúsculas que siempre se confunden, la de mayúsculas con la de bloqueo. La de bloqueo de mayúsculas solo es para activar o desactivar las mayúsculas. La de mayúsculas sirve además para hacer selecciones, selección por rango o seleccionar varios archivos simultáneamente. La tecla control, que en combinación con otras teclas, por ejemplo, puedo copiar con control-c, con control-v pego, control-x corto, control-z te vuelo hacia atrás, control-y vuelo hacia adelante, es decir, que es una tecla comodín. Además, si quiero seleccionar varios archivos de forma no simultánea, perdón, de archivos que no estén colocados, que no sean un rango, es decir, de forma alterna, pues sujeto la tecla control y voy haciendo pulsaciones de un clic con el botón izquierdo del ratón y se van seleccionando aquellos archivos que vaya pulsando. Si hay alguno que no quiere pulsar, vuelvo a pulsar con el botón izquierdo mientras sujeto la tecla control y deselecciono, ¿de acuerdo? Es decir, me permite seleccionar lo que no está seleccionado y me permite deseleccionar aquello que ya está seleccionado sin alterar la selección previa que lleve hecha ya. Pues tenemos aquí la tecla intro-retorn, que tenemos también la de, con teclados numéricos o teclados que dispongan de este teclado numérico, tenemos la misma duplicada, está la número 8, por ejemplo. La número 4 también es mayúscula, luego tenemos la opción de menú contextual, que es como si sacáramos el botón de la derecha en la zona donde se encuentra el ratón importante, ¿vale? Es con el botón de la derecha. La tecla alt, que también es una tecla junto con ella podemos tener combinaciones como control, app y la tecla sub, abre a mi estado de tareas, pues para eliminar alguna tarea o cerrarla si ha quedado bloqueado, ¿vale? Tiene bastante uso. La tecla Windows hace que se despliegue el menú del botón Windows, en vez de hacerlo con el botón izquierdo, pues que lo haga directamente. La opción de insert o insertar se utiliza sobre todo, por ejemplo, en texto. RevPag o avanzar página se utiliza también generalmente en texto. El inicio se utiliza también en texto, cuando estoy en un texto a la mitad de la página hay que mover a la parte superior del texto. Bloqueo numérico, sirve para que las teclas funcionen como si fueran los números de una calculadora o que tengan un funcionamiento como el otro dibujo que podéis ver ahí. Flecha hacia abajo, hacia arriba, es decir, un poquito como los cursores de dirección. Y la tecla retroceso es la tecla que utilizamos para borrar. Ahí tenemos un pequeño vídeo para que abriáis algunas de las teclas, por ejemplo, en un portátil. Vale, tipos. Bueno, pues tenemos el teclado estándar, el multimedia y los retroiluminados, por ejemplo. El estándar es que habéis visto en la diapositiva anterior. Los multimedia suelen tener teclas específicas para el control multimedia, por ejemplo, el play, el pausa, adelantar una canción, retroceder una canción, etcétera, etcétera. Con control de volumen, incluso con una ruleta, un control táctil. Una marca muy dedicada a esta es Logitech, ahora llamada Logi. Y retroiluminados, pues son aquellos que son muy cómodos porque nos permiten que tengan una luz, por lo que trabajamos en condiciones de luz un poquito escasas, nos permite que las teclas proyecten una luz LED a través de ellas. Es muy típico, sobre todo, en teclados para gamers, para gente que juega con el ordenador. Los teclados trabajan, generalmente, juegan de noche, la mayoría. Los teclados están dotados de esa tecnología. Hay unos portátiles también que podéis comprar que tienen retroiluminación, evidentemente. Ni que tienen que trabajar con condiciones de noche o con poca luz para no forzar la vista. Y esto es que tenemos que mirar fijamente al teclado porque no vemos nada. Luego tenemos otra clasificación que son los membranas, que son los actuales y los antiguos son los mecánicos. Los mecánicos son teclados muy robustos en los que le damos un golpe y sonaba como a metal. Es decir, como la máquina de escribir casi. Los de membrana son los actuales. Son como una especie de tira de silicona que va debajo de la tecla. Entonces casi no emite ningún sonido y tienen un recorrido quizás menos alto. Entonces, supuestamente, con los de membrana y con un perfil más bajo, escribimos mucho más rápido. Porque la longitud de los dedos no tenemos que levantar y pulsar otra vez. Está a la misma altura y supuestamente se escribe mucho más rápido con los de membrana con un perfil más bajo. Luego tenemos otra clasificación que es, podemos tener los de cable, al igual que los ratones, con cable. Son los más baratos. Los inalámbricos que requieren nuevamente de un receptor que está codificado para ese teclado. Y los de bluetooth, que como ya os digo, si tengo un soporte bluetooth en mi PC o mi sobremesa o mi portátil, pues evidentemente no requiero ocupar un puerto USB para colocar ese receptor. Bien. Y ya para terminar vamos a ver las ventanas. Las ventanas en Windows. Aquí tenéis también un vídeo que os he puesto. Tipos de ventanas. Pues tenemos las ventanas del explorador, las ventanas de las opciones de configuración, ventanas de diálogo, de abrir y cerrar, ventanas de buscar carpeta, ventanas de propiedades, ventanas de asistente, ventanas de cuadros de diálogo. Todos son ventanas. Todo aquello que tenga una barra superior con tres botones que se llaman barra de título, eso es una ventana. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo de la barra de título. Encontramos varios botones. Fijaros aquí tres y cuatro opciones. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Bien. La opción maximizar es esta, que es para hacer la ventana que ocupe todo el área máxima de la pantalla. Minimizar lo que hace es como la lámpara mágica, que le frota y se va el genio dentro. Pero, bueno, lo que hace esto es convertir esto en un botón, la barra de tareas. Ya sabéis que la barra de tareas es la parte que está, la parte inferior, en el escritorio. El escritorio de Windows lo formato y está dividido en, en este caso, la imagen de fondo, los iconos, que son símbolos de los cuales cuando hago un doble clic, un clic, depende de la configuración que yo tenga en el equipo, me abren una determinada carpeta o aplicación. Y en la parte inferior tenemos la barra de tareas que se divide en el botón de inicio, la zona de tareas donde tenga abiertas las distintas aplicaciones, y en la parte inferior derecha, el system drive o andeja de sistema, donde tengo algunos iconos más representativos, sobre todo del hardware. Es decir, el sonido, para extraer, por ejemplo, un pendrive, el antivirus, el Bluetooth, una serie de opciones. La opción de restaura solo sale cuando la ventana está maximizada. Cuando está maximizada, cuando uno se puede hacer mucho más grande, el icono este cambia por otro cuadradito que está ahí al lado, más pequeñito. Eso quiere decir que la ventana vuelve a estar en la misma posición, ¿de acuerdo? Y tamaño que se encontraba antes de ser maximizada. Es lo que significa. Formas de cerrar ventanas. Bueno, pues lo típico es la X, ¿no? La aspa en la parte superior derecha, que están todas las ventanas, pues cierro en la aspa, que generalmente suele tener un símbolo en color rojo. A través del botón derecho, de la barra de tareas, si yo hago un clic con el botón de la derecha en una ventana, me permite cerrar una o varias ventanas. Con el teclado, con la combinación de teclas que hablábamos antes, ¿acordáis? Alt-F4 o cerrar desde la barra de tareas a través de esa opción o con el botón de la derecha en la barra de título. Organizar ventanas. Lo normal es que yo cojo una ventana y manualmente me coloque en alguna de las esquinas. Lo más práctico suele ser la esquina inferior derecha y proporcionalmente, aumente, disminuya, escale esa ventana. También lo puedo hacer en la horizontal o en cada una de las verticales de la ventana. Es decir, puedo redimensionar la ventana de forma manual. Pero luego tenemos una opción que es con el botón de la derecha. Dentro de la barra de tareas, todas aquellas ventanas que yo tengo abiertas las puedo presentar en forma de cascada. Cascada sería como una baraja cuando las tiro directamente. No es muy práctico esta ventana. Apiladas, en este caso, sería una encima de otra. Esto hay que pensar que es práctico, sobre todo con pantallas grandes y no con más de dos o tres ventanas ya es bastante. Dos sería lo suyo. Y lo más práctico son las ventanas en paralelo. Es decir, tengo una ventana, tengo otra y es muy práctico cuando, por ejemplo, tengo que tener dos documentos abiertos a la vez. Entonces es muy práctico. Tengo que copiar información y quiero ver el origen y el destino. Ahí me facilita mucho el trabajo tener una ventana de ese tipo en paralelo y una pantalla que me permita visualizar sin necesidad de esfuerzos las dos ventanas a la vez. Y la opción Mostro en el escritorio, que se encuentra en la parte inferior derecha de la bandeja de sistema, donde puedo minimizar y ver lo que hay en el escritorio o también puedo elegirlo directamente desde la opción que me aparece ahí. Bueno, pues con esto las ventanas y ya solo nos queda un pequeño glosario que lo he dividido en la parte 1 y parte 2 de lo que es el hardware, dispositivos... Bueno, esto simplemente para que tengáis un poco de cultura general. Solo son dos páginas. Y con esto, en principio, concluimos este apartado. Y bueno, pues ya os he traído también unos teclados y unos ratones para que veáis cómo funciona. Pues nada, hasta aquí todo lo que nos ha dado tiempo a ver en este apartado. ¡Gracias!